Este día hemos preparado, en primer lugar, se va a leer el mensaje internacional del Día Mundial y luego vamos a disfrutar de un espectáculo, Arturo y Valentina de la compañía Titiritrán de Granada y luego nuestros amigos de Arpegui nos van a hacer entrega oficial de una marioneta gigante de la Pantoja que sacaron el año pasado en Carnavales, en Carnavales de 2016 y que participó en el espectáculo de Viernes Flaco de aquel año y luego inauguraremos la exposición temporal Barriga Verde de Feria en Feria y luego tendremos un lunch en el cual los amigos de UNIME Euskal Herria nos han preparado alguna improvisación con marionetas Un espectáculo en el que habla del amor de una pareja y cómo el amor puede derivar en otras vicisitudes Un espectáculo de sombras, sombras con música en directo, con sombras hechas con arena, con una parte cinematográfica Un espectáculo en el que se mezcla la sombra tradicional con la sombra más moderna en el que yo creo que vamos a disfrutar todos mayores y pequeños Sí me gustaría resaltar que este año por primera vez nos hemos unido tres asociaciones importantes a CITEJ que celebra el día 20 el Día Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud UNIMA, la Unión Internacional de la Marioneta que lo celebramos el día 21 y el ITI, Instituto de Teatro Internacional que celebra el día 27 el Día Internacional del Teatro nos hemos unido en la World Performance Week para poner en valor el teatro y por eso desde el día 20 hasta el día 27 se celebra la World Performance Week es decir, la Semana de las Artes Escénicas y la Semana de las Artes Escénicas